líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación aquí en Tabasco. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica en la entidad Santana Magalli Izquierdo reconoció que muchas escuelas en el estado iniciarán el ciclo escolar 2019-2020 con falta de mobiliario. Por lo tanto, indicó que gradualmente se irá dotando de los pupitres, escritorios y demás mobiliario a las escuelas, pero reconoció que esto llevará tiempo debido al gran número de planteles que existen en Tabasco. Martínez Izquierdo sostuvo que también hay un número considerable de escuelas que tienen salones que no están en las mejores condiciones, pero se hace lo posible para aterrizar recursos a fin de invertir en su mantenimiento. Finalmente, se dijo respetuoso del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar directamente a las mesas directivas de las escuelas los recursos para el mantenimiento y remodelación de los planteles. Es decir, ya no lo recibirá la Secretaría de Educación este recurso, se lo irá directamente a la mesa directiva de los padres de familia. Y por supuesto, la responsabilidad va a recaer en todos los padres de familia y tendrán que firmar documentación para hacerse responsables de las cantidades de dinero que vayan a recibir por parte del Gobierno de la República. Hay quienes mencionan que esto dará ya una mejor maniobra para quienes sean los presidentes de las mesas directivas, pero tendrán que ser muy responsables con el recurso público ya que va a recaer toda responsabilidad de ese dinero para quienes formen la mesa, desde quién es el presidente, vicepresidente, tesorero, no sé quiénes otros más. Y donde, al menos, los directores no deberán tener ningún tipo de injerencia a como debería de ser y sabemos que no ocurre porque luego andan pidiéndolo de las cuotas. O estoy mintiendo. O no hay quejas de las famosas cuotas y donde anteponen el dinero por el estudio de los niños o de las niñas. O no la entrega de papeles si no pagas. Es una realidad esto, es un grave problema. Porque son cuotas voluntarias, no tienen por qué exigirse. Las protestas que surgen entre trabajadores o ciudadanos en general se deben a problemáticas que no son resueltas por las autoridades, fue lo que manifestó el secretario general del sindicato independiente de trabajadores de la educación en Tabasco, Clemente Ortiz Méndez. En este sentido, dijo esperar que el gobierno en turno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos y prestaciones al magisterio en Tabasco para evitar que tengan que realizar bloqueos y manifestaciones como en años pasados. Sobre la reforma al Código Penal de Tabasco para castigar a los extorsionadores, Ortiz Méndez recordó que el derecho a la libre manifestación está plasmado en la Constitución, por lo que consideró que dicha reforma no violenta ningún derecho de los ciudadanos. Finalmente, el líder sindical dijo que el CITED seguirá alzando la voz cuando se afecten los derechos o prestaciones de los maestros. A continuación, le voy a presentar el pronóstico del clima para las próximas horas en el territorio tabasqueño. En este momento, pues, una temperatura de 34 grados Celsius, calor sabrosito, como todos los días aquí en la entidad. La onda tropical número 26 se moverá sobre el resto de Oaxaca e inclusive se prevé puede ingresar al oriente de Guerrero en este día, previéndose tormentas muy fuertes a localmente intensas en ambos estados. Por su parte, en el suroeste mexicano los efectos del calentamiento diurno serán reforzados por vientos divergentes en niveles medios y altos, lo que mantendrá condiciones favorables para la formación y desarrollo de nublados con acumulados puntuales de 75 a 150 milímetros. En Torre Médica Catedral te dan más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida, Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mina y 27 de febrero, encontrará el lente más grande de Villahermosa. Examen de la vista gratis, vaya y conózcalos, usted decide cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente. Y ahora vamos a la pausa comercial, no se vaya, volvemos, todavía más cosas de las cuales tiene que enterarse con nosotros la tarde de este viernes, 13 horas con 12 minutos, tiempo del centro del país. Volvemos con más información. El aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Champs en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en edición agosto de la Revisa Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Energieco, un producto de Grupo Gremol. En Centro estamos trabajando para ti. Hace 70 días iniciamos la reconstrucción del puente vehicular del Retorno 2, ubicado en Tabasco 2000, el cual tenía más de 39 años de antigüedad y representaba riesgo para los ciudadanos. Durante el proceso, realizamos trabajos de demolición, desmantelamiento y construcción de una nueva infraestructura. Hoy, con la reapertura del mismo, a cargo del gobernador y el alcalde de la ciudad, los ciudadanos pueden gozar de una vialidad moderna y segura. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE Canal 13 Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, de eso vamos a ser cerrado hoy. Programa de revista, novelas, películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros, con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escando. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos, soy Gilabur Gallegos. En televisión abierta somos Canal 13.1. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el Canal 709 y Canal 09. En redes sociales somos Noti9 Tabasco y Revista de Hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13, tu canal. Gracias por continuar en este espacio informativo Noti9 de la tarde. Transmitimos desde Villahermosa, Tabasco. Recordarles también que a través de la cuenta de Twitter, sígala usted, arroba Noti9, para estar informado a cada momento. O si lo prefiere, con un servidor, arroba, migue-bajo Vargas. Ahí ya estamos comentando las noticias que se estén generando a nuestro alrededor. Y vamos entonces con más, porque en el municipio de Cunduacán es un hecho que elementos de seguridad pública que dirige, en este caso Lidia y Nojosa Vinagre, contarán con mejores condiciones en sus instalaciones, pues autoridades municipales como el secretario del Ayuntamiento, Oscar Enrique Ramos Méndez, acompañado del subdirector de esta importante dirección, de José Alfredo Rivera Ricardes y el coordinador del Fortasec, Rodolfo Gómez Méndez, dieron el banderazo de inicio de obra de rehabilitación y remodelación en las instalaciones de seguridad pública. Con una inversión de 1.800.000 pesos, se realizarán acciones como impermeabilización de losas, pintura en general en paredes y herrería, drenaje interno, red eléctrica, luminarias internas y externas, baños y ventanales, todo esto con recursos del Fortasec 2019. Posteriormente, la alcaldesa de Cunduacán, Nidia Naranjo Cobian, hizo entrega de dos unidades móviles, las cuales fueron destinadas a la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil, para darle mayor eficacia al servicio de la ciudadanía. Más de un millón de pesos se invirtió en la compra de estos vehículos, los cuales eran utilizados a favor del bienestar de los cunduacanenses, fue lo que expuso la presidenta municipal, Nidia Naranjo Cobian. El coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor Presidencial, Ernesto García Sánchez, coordinador de la Guardia Nacional en la zona Chontalpa, visitó este jueves el municipio de Comalcalco, en donde se reunió con el director de Seguridad Pública Municipal, el maestro de juicios orales, Eddie Herrera Córdoba, para acordar el respaldo y coordinación de acciones de protección a la ciudadanía, para brindarle seguridad y confianza a los habitantes de este municipio, gobernado por Lorena Méndez-Denis. La Guardia Nacional hará una radiografía de todo Comalcalco y va a focalizar los puntos con mayor índice delictivo e iniciar operativos de prevención y disuasión. Por parte del Ayuntamiento de Comalcalco, cederán todas las facilidades a la Guardia Nacional para que visite a los ciudadanos, que directamente podrán exponerle los elementos de esta Corporación Nacional, la problemática delictiva municipal. En esta reunión participó el subdirector de Seguridad Pública Municipal, Antonio López Ruiz y varios integrantes de la Guardia Nacional. En el marco del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Instituto Universitario de Puebla, Campus Comalcalco, fue el escenario en donde el diputado local independiente, José Manuel Sepúlveda del Valle, impartió una conferencia magistral de estudiantes de los derechos de los niveles de este instituto universitario. En su conferencia magistral, el diputado local por Huimanguillo hizo un recorrido de la primera Constitución de 1825 hasta las modificaciones llevadas a cabo por la 63 legislatura. Al término de la conferencia, se llevó efecto el desahogo de preguntas y respuestas mismas a la que el legislador respondió al reconocimiento en la materia. Después de este intercambio, el legislador recibió un reconocimiento por parte de la Coordinadora Académica del IUP Comalcalco, la maestra Rosy Balcázar Mateus, así como de la regidora del Ayuntamiento de Comalcalco, Claudia Cancino Méndez, y de la maestra Minervo Caña Pérez. El nivel de conocimiento del legislador en la materia fue motivo de gran reconocimiento por parte de los asistentes a la entrada a las preguntas y respuestas sobre los temas modernos, donde José Manuel Sepúlveda del Valle respondió a la serie de preguntas, agotando así el formato de la conferencia magistral y dejando un excelente sabor de boca entre la comunidad estudiantil. Anunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo los festejos de su próximo aniversario. Y es que, precisamente, el presidente de la Canaco Servitur, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, dio a conocer que las actividades del 109 aniversario de la Cámara Empresarial anunció que el próximo 12 de agosto se llevará a cabo el corte de listón en la Plaza La Ceiba del Ayuntamiento de Centro, donde con una verbena popular en la que se incluye la degustación del comedor consume local Canaco, precisó que los festejos se van a desarrollar hasta el 16 de agosto, en el que se incluyen conferencias inmobiliarias, muestras pictóricas y la presentación de todo tipo de artistas. Estamos involucrados todos, todos los que pertenecemos a la Cámara desde el Consejo Directivo, jóvenes empresarios, mujeres empresarias, y bueno, sumar esfuerzos, sumar voluntades, porque estos festejos siempre nos significan y nos ayudan a fortalecer los lazos de Canaco con el gremio cultural y artístico de este estado. 50% del parque vehicular de taxis ya se encuentra actualizado, fue lo que dijo Luis Vidal Baeza, secretario general de la Unión de Taxis Amarillos. Luis Vidal Baeza, quien es el secretario de esta unión, aquí en Centro, señaló que poco a poco se irán sustituyendo los modelos ZURUS en los taxis. Vidal Baeza reconoció que en un promedio de dos a tres años los ZURUS van a desaparecer y actualmente se han sustituido el 50% del parque vehicular, hablando de los taxis amarillos. Pero tiene que ir, poco a poco, la ley marca que todo debe ser seis años las unidades y así lo vamos componiendo, vean, ahorita hay versas, didas, Yetas, Benton y... ¿Es un día de los ZURUS que quedan cuando termine su tiempo ya no volverán a ser milagros? Así es, pero yo creo que no va a llegar a ese tiempo, en un promedio de dos o tres años los ZURUS van a desaparecer en el servicio de taxis. No, lo que pasa es que son unidades recientes, 2017, que se compraron y pues ahí están, a través, creo, un año, dos años que se deterioren, se tienen que ir cambiando. Pues dice que ya llevan el 50%, pero pues del promedio que podemos observar en la ciudad de Villahermosa, usted nota esa diferencia, porque tendría que ser muy marcada cuando se habla del 50%, y vemos que son los mismos modelos. Los que se han cambiado, lo debo aceptar, son los radiotaxis, los de color blanco, ellos sí traen unidades más actualizadas, con un mayor confort para el pasajero, a diferencia de los que todavía siguen trayendo los amarillos. No estoy diciendo que no lo haya, que quede muy claro, porque luego van a decir, es que Miguel Ángel dijo que no teníamos, y sí, sí, sí los tienen, pero no sé si el 50%. Y miren ustedes nada más, hoy en la mañana, a ver, esto ya, para que no hayan peido. Uno, dos, ese es blanco, ese no cuenta. Tres, a ver, yo ahora voy a contar, bueno, ese es el mismo, ¿verdad? Ok, ahí va, bueno, párenmelo ahí, 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 producción, por favor. A ver, son cuatro, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pequeña muestra, una pequeña muestra. Córrela, mi chavo, diríamos por allá, ahí va. Ahí hay uno, ahí está, uno. Uno, dos, no, ese no cuenta, ese no cuenta porque es radio taxi. Tres, cuatro, Y párenle de contar. Cuatro, esto es en la parada universidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete con el que va, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. O sea, ahí vamos al promedio. Solamente de una pasadita que, 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 que dimos en la cámara, de Noti9, sin contar los que estaban rodando, ojo, contamos veinticuatro unidades suros por, seis cuarenta de la mañana, ¿verdad? Esto fue a las seis cuarenta de la mañana. Por cuatro, por cuatro unidades de los que dice Luis Vidal Baeza, que el cincuenta por ciento está. Entonces, ah, y aparte, otra cosa, a ver, porque, bueno, van a decir Miguel Ángeles que ya es quisquilloso. ¿Se dieron cuenta cuántos, cuántos habían con el cristal abajo? Todos, todos, o sea, y, y, ah, no me creen, vámonos, ahí está, vámonos, vean, todo el mundo con el bracito afuera, eh. Ahí regresemos, ahí va, ve, mírenlo, ahí está, para que vean que no miente uno. Todos con el bracito afuera, eh, todos, ese, sacando la mano. Ahí ve, no dice nada, ahí está, ya está, me mareé yo, a ver, párenme el camión ese, a ver. Todos con el bracito afuera. Ve, este de aquí, el de allá, este. ¿Dónde, dónde está? Ah, es que no, Miguel Ángeles, porque ahora no hay calor. No te estipula, no te estipula el reglamento, si es de noche, es de día, si está nublado, si hay frío, no hay frío. Hay que respetar el reglamento. Ah, pero lo que sí se tiene que respetar es el cobro, ¿verdad? Es que ese es el problema, el problema que tenemos que lidiar a diario y durante años. Porque si los mismos líderes o el líder de la unión de taxis no toma un control, yo sé que no es su papá para andar cuidando como muchachito a cada chofer, pero al menos que cuando se denuncie, se compruebe, el chofer se ha inhabilitado o que pague. Hay que quitarse esa imagen. Muchos van a decir, es que es imposible. Ok, vamos a suponer en el peor de los casos que es imposible, pero vamos a poner el lado positivo de que lo podemos disminuir. Y es más fácil detectar cuando alguien dé un pésimo servicio. Y no estoy diciendo que todos lo hacen, pero desafortunadamente es un número considerable. Porque hay otros que hay que decirlo. Mis respetos hacen una gran labor, respetan el reglamento de tránsito, cuiden su trabajo, cuiden su imagen, pero otros en planos no. Ahora, si dices, es que hace calor, es que me da frío, es que a mí no me gusta andar, es que yo manejo tantas horas. Bueno hermano, pues no trabajes de taxista. Búscalo de vigilante o en un lugar donde estés sentado, con una computadora, escuchando música, con café, comiendo. Digo, sin indirectas para producción. No, pero de verdad tenemos que tomar muy en cuenta y ojalá tantas autoridades como las uniones de transporte público tomen en cuenta y se respeten los reglamentos de tránsito que tanto urgen, que ya de verdad nos conduzcamos de esa manera en la entidad. Queremos cambios, ¿no? Hay que acabar con la corrupción, entonces vamos a ser parte de ese cambio para seguir evitando las corruptelas. En otras cosas, se han invertido 180 millones de pesos en 52 obras para construcción y mantenimiento de infraestructura, fue lo que señaló el director del ITIFE, Enrique Edmundo Flores Pérez. Los de Centro, Guimanguillo, Cárdenas y Comarcalco, serán de los primeros municipios que van a estrenar inmuebles por parte del ITIFE, señaló el director de esta institución. El director del ITIFE señaló que la mayoría de los programas son de infraestructura nueva y épocas de mantenimiento. Precisó que se han invertido 180 millones de pesos actualmente, que corresponden a 52 obras que están en proceso de acciones de más de 100 obras a realizarse en este primer año. No tenemos ahorita toda la cantidad porque van saliendo, como van saliendo los programas, estamos viendo a ver cuáles son los mantenimientos y cuáles son infraestructura. La mayoría, casi todos son infraestructura nueva. Mantenimientos hay poquitos. ¿Qué te diré? Ahorita de este universo que vamos a sacar de obras, habrá unas 10. ¿10 que son de mantenimiento? Mantenimiento, sí. ¿Y de infraestructura cuántas son? Sí, infraestructura como unas 40 en el primer paquete. ¿En el primer paquete cuántas tienen contempladas? No tengo el número exacto, pero deben de ser unas como 117 obras en total. ¿Pero sería para este primer año o para todo el 60? No, 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 para este primer año, sí, sí, sí. ¿Esto es lo que se llama? Ahorita es 180 millones de inversión. ¿De este hasta el momento? Sí. ¿Y cuánto podría? Podría aumentar, como llegan remanentes y todo, puede aumentar, no sé, unos 230 por ahí, sí. Depende, porque eso sí no lo tenemos, nosotros van llegando, sí, al primer año. ¿Lo proyectado? Sí. ¿A este momento, en este primer semestre, cuántos llevan ya en mantenimiento y construidas? Construidas todavía estamos ahorita en acciones. ¿Cuántas? En el primer paquete le digo que son 52 obras, 52. ...100 empresas que incumplieron en la contratación de escuelas en la administración anterior, fue lo que reconoció el director del ITIFE, Enrique Edmundo Flores Pérez. Sobre este mismo tema, el director del ITIFE señaló que ya se reportaron más de 100 empresas que incumplieron en la construcción de escuelas. Sobre estas empresas, las cuales estaban en lista negra, el director detalló que solo se construyeron el 90 por ciento de lo que en la actualidad solamente son 25 obras que se han solventado y se buscará que estas empresas que son boletineadas, pues ya se pongan a trabajar en esto porque tienen que terminar el trabajo. No, pues ya la pasamos, ¿cuántas empresas? Pues prácticamente son como 100, 100 empresas incumplidas, que quedaron mal de los años pasados. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué punto habrán dejado de haber hecho? No, no, fíjense que eran obras que se concluyeron casi el 90 por ciento, pero no construyeron administrativamente, lo dejaron sin fianza, las dejaron ahí tiradas prácticamente. Y ya ahorita ya nada más tenemos 24, de esas ciento y tanto ya 24 son las únicas que nos faltan solventar. ¿Pero ahora son sujetas a alguna solución? Algunas sí, algunas le estamos rescindiendo porque no se parecen los empresarios y todo, ¿no? Pero esas pues nada más las estamos boletinando para que en este gobierno ya no se trabaje tanto con ellos porque pues si quedaron mal de una vez va a quedar mal exclusivamente. ¿Cómo cuántas fueron ya boletinadas? Más de 100, más de 100, sí. El doctor José Antonio García Gómez les espera en oftalmica láser con equipos de última tecnología para el bienestar de sus ojos. Calidad y experiencia hacen la diferencia. El doctor José Antonio García Gómez les espera en 27 de febrero frente al Parque Láser. Seguro pida su cita al 315-5251. Oftalmica láser con el doctor José Antonio García Gómez. La línea WhatsApp 9932679822. Agrégale a su teléfono celular, agrégalo con el nombre de Noti9. Es importante que usted cuando envíe su mensaje, servicio social, denuncio, opinión, saludo, escriba su nombre completo y el lugar de donde lo hace para que nosotros podamos dar lectura. De lo contrario, no podremos hacerlo. 9932679822. Pausa y volvemos. El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita al Festival Familiar 2019 que se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el Parque Central. Disfruta del cine móvil, los juegos inflables, el tiendis artesanal, gastronómico y empresarial, así como el toro mecánico y las mesas de futbolito. Una convivencia todos los sábados por el bienestar de la familia. El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita. Luis está en Veracruz y sabe que para llamar a Paulina en Chihuahua tiene que marcar 10 dígitos. Luis sabe que ahora para llamar a cualquier número en su ciudad o a otra dentro del país, ya sea un teléfono fijo o a uno móvil, tiene que marcar solo 10 dígitos, la clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y que ya no se marcan los prefijos 01, 044 y 045. Luis y Paulina saben que en México ya marcamos a 10, tú también marca a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá, que no me las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Recibe la bendición de Dios a través del programa La Voz de la Alianza Internacional. Por el canal 13.1. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y los sábados a las 11 de la mañana. La Voz de la Alianza Internacional. Bendiciendo a la familia. La Voz de la Adaloria. No tengo palabras para decirles lo que escogieron el día de hoy. De los mejores videos de la historia, de los mejores grupos de la historia, del rock latino. De verdad, los señores liderados por Vicentico, los fabulosos Cadillacs, Matador, uno de los grandes clásicos. Muy bien, ya me hicieron el día, ya se nota que es viernes, el problema es que todavía hay que seguir trabajando en la noche. ¿Se acuerdan? Tienen una cita con nosotros a partir de las 21 horas en Noti9, en cualquiera de los tres espacios, desde muy temprano, siempre llevándoles las noticias. Por la mañana con mi compañera Marlene Escandonlanda, con un servidor por la tarde y noche. Y todo este equipo de trabajo, siempre manteniendo al informado. Vamos entonces con más información en este bloque. El secretario de gobierno de Tabasco, Marcos Rosendo Medina Filigrana, descartó que la administración estatal se vea rebasada por los índices delictivos. Pues se están recuperando espacios donde no se sentía la presencia de la autoridad. Aseguró que este es un avance paulatino y se continuarán los trabajos para recuperar todos estos lugares donde no se veía acción por parte de la autoridad para la protección de ciudadanos. Cuestionados sobre los últimos homicidios que se han registrado en el Estado, el funcionario estatal afirmó que se está investigando, pero no se puede hacer aspaviento sobre ellos, porque muchos de los casos pueden aportar información que ayude a dar con el paradero de logros. Ante las diferentes manifestaciones que se realizaron este jueves en la ciudad de Villahermosa contra la reforma al Código Penal que ha sido denominada Ley Garrote, como ya se le menciona popularmente, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, indicó que respeta la libre manifestación de las ideas y la libre expresión. Adán Augusto López Hernández señaló que serán respetuosos de los derechos, pero invitó a los manifestantes a respetar el libre tránsito. En cuanto a la toma de caseta de cobro en la zona de Escárcega, apuntó que al ser un tramo federal es competencia de este orden de gobierno tomar las acciones correspondientes. De 2.085.842 carpetas que hay de investigación iniciadas en el 2018 en México, sólo 81.080 derivaron de vinculación a proceso, es decir, el 3.9%. Esto lo señaló en un informe, hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal elaborado por México Evalúa. De acuerdo con el documento, 835.378 casos se encontraban en proceso de investigación. La impunidad en el país, concluye la organización a partir de estos datos, es de un 96.1% a nivel estatal y de 96.4% en el federal. El índice de impunidad estatal incluido en el informe refleja que a nivel local las entidades con los niveles más altos de impunidad son Tamaulipas con el 99.9%, Veracruz 99.8%, Nuevo León 99.6%, Chiapas 99.4% y Tabasco 99.4%. Según la medición de México Evalúa, los niveles más bajos de impunidad se presentan en Guanajuato con el 87.6%, Querétaro con el 90, Puebla con el 90.1%, Campeche 91.7% y Baja California con el 91.8%. En el ámbito federal, la organización concluyó que la efectividad detenida con el informe como respuestas satisfactorias es solamente del 5.4%, por lo que el nivel de impunidad es considerado preocupante, esto a nivel nacional, y también se toma en cuenta el estado de Tabasco. El secretario de Gobierno en la entidad, Marcos Rosendo Medina Filguerana, precisó que la administración estatal no anticipará un caso de huachicoleo en el pozo de Belén Macuspana, donde se encontró curudo. A pregunta expresa, el funcionario estatal dijo que no pondrían en el banquillo de los acosados a ciudadanos que no tendrían por qué hacerlo y pidió esperar a que las autoridades en la materia hagan los dictámenes correspondientes a las investigaciones. Sin embargo, expresó que en caso de determinar un hecho ilícito, se tendrán que deslindar responsabilidades. Que al final de cuentas, quien le habló a las autoridades, pues fue la misma, pues el mismo dueño del terreno, ¿no? Estaban cavando o buscando hacer un pozo profundo y se encontraron con esta sorpresa. CERACOM se preocupa por tu salud y te recomienda que prestes atención a la siguiente información. Este mes de agosto prevén enfermedades detectándolas a tiempo, por medio de estudios que te puedes realizar en el Centro de Imagen de la Mujer, por personal especialistas en imagen femenino y certificado que te esperan para atenderte con un diagnóstico preciso y oportuno. Mastografía digital, ultrasonido mamario, 1.495 pesos. Mastografía digital, ultrasonido mamario, densitometría ósea, 2.200 pesos. Mastografía digital, densitometría ósea, 1.495 pesos. Servicio de urgencias sin cargo extra. Servicio 24 horas. Informes o citas al 315-3575 o WhatsApp al 99-33-43-2650. Responsable sanitario, doctor Amir Belisario Pérez Lanz, egresado de la UJAT, cédula profesional 19-23-529, por la calidad de la salud. Visítanos en la avenida César Sandino, número 639, Colonia Primero de Mayo, en Villahermosa, Tabasco. Diagnóstico oportuno y preciso, solo en CERACOM. Vamos a la pausa, no se vaya, nosotros volvemos con más información la tarde de este viernes, aquí en Noti9. Estamos listos para regreso a clases, solamente este mes de julio y agosto. Paquete escolar 890 pesos, valoración médica, certificado médico, biometría hemática, cultivo paríngio, coproparasitos cópico, 3 muestras, examen general de orina, reacciones febriles. Informes o citas al 315-3575 o mándanos un WhatsApp al 99-33-43-2650. Personal certificado en tomas de muestras sanguíneas, servicio de urgencias y cargo extra, servicio 24 horas. Responsable sanitario, química farmacobióloga, Ana Karen Merodio, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cédula profesional 9404478, por la calidad de la salud. Visítanos en la avenida César Sandino, número 639, Colonia Primero de Mayo, en Villahermosa, Tabasco. En Pinturas Beryl tenemos tu color favorito, además si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Berylinte, la pintura con la mejor relación precio calidad. Pinta con confianza, pinta con Beryl. B3 Espectáculos es una agencia productora y comercializadora mexicana de espectáculos que le ofrece el diseño y organización de actividades artísticas y culturales de su institución o empresa. Mantenemos alianzas estratégicas con compañías de gran experiencia, lo que nos permite conjuntar esfuerzos y brindarle el mejor servicio en sus eventos. Contamos con un amplio repertorio de artistas, grupos musicales mexicanos y extranjeros, presentadores de radio y televisión y obras de teatro, alianzas con salones de fiesta, hotel, restaurantes, agencias de modelos y edecanes, arrendadores de transporte de staff y casas de sonorización e iluminación. Con más de 23 años de experiencia, hemos realizado ferias, teatros del pueblo, festivales playeros, culturales, carnavales, celebraciones de los días más representativos de nuestro país, fiestas patrias, posadas, seminarios, conferencias, eventos privados, entre otros. Los gobiernos municipales y estatales, así como empresas y particulares, avalan nuestra experiencia y calidad. B3 Espectáculos Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe, no quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te quedas con facturas, te quedas con empanadas, come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Tres horas con 45 minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Notinueve de la tarde. En este momento, 34 grados Celsius. ¿Cómo andamos con la sensación térmica? Porque debe estar un poquito elevada. En un momento más aquí producción me va a pasar el dato porque hoy por la mañana la temperatura se sentía muy, muy elevada, pero pues vemos que ahorita andan 34 y la sensación real es de 40 grados. No, pues sí está elevada. Hay una humedad del 65% de humedad. Imagínese usted. Y eso hace que el bochorno sea más intenso. En fin, en un video que fue difundido hasta este pasado jueves se dio a conocer cómo ocurrió el robo de la casa de moneda de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Ya esto fue dado a conocer. En un primer video se aprecia el momento que un hombre que entré consigo una maleta finge hablar por teléfono para después desarmar y amagar al guardia del establecimiento para que sus cómplices ingresen. En otra grabación de las cámaras de seguridad se aprecia a un sujeto con gorra y chamarra que se lleva el botín en una maleta. Además se puede ver a otro hombre que obliga a varios empleados a ponerse de espaldas y a algunos sobre el piso. Hasta el momento se podría presumir que lo robado tiene un valor aproximado de 55. Escuchó usted bien. 55 millones de pesos el valor de esos centenarios que se habrían llevado estos sujetos. Pues robo a la casa de moneda de la Ciudad de México. En España fue nota internacional. Para quienes nunca han visto la casa de papel, que es una serie española, muy famosa a nivel mundial por cierto, habla sobre un robo de un grupo que realizan a la casa de moneda de España, a la casa de papel de hecho. Y para quienes han tenido la oportunidad de verlo, pues yo creo que saben perfectamente cuando diga yo el nombre de Río y Tokio, Nairobi, Helsinki, Oslo, Denver, Moscú, me falta por ahí alguien, Estocolmo, en último momento, el profesor, y quizá uno de los personajes más odiados, pero al final más queridos, como Berlín. Si no lo ha visto, ahí se la dejamos de tarea. Una serie española. Y, de verdad, en España hicieron alusión de la serie con lo que estaba pasando en México, el robo a la casa de moneda de Paseo de la Reforma. Y, bueno, pues, vamos a ver. En Brasil también ya ocurrió algo, ¿no?, similar. Pero allá fueron lingotes de oro. Aquí, bueno, aquí fueron centenarios. Aproximado de 55 millones de pesos. ¿Qué haría usted con 55 millones de pesos? Hasta dejó de comer, ¿verdad? Y, pues, yo creo lo primero, ¿no?, ¿cómo lo inviertes? O, no, mejor no te lo saques, dice, no, no voy a pasar otra cosa ilícita. En fin, vamos a más información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los asesinatos registrados en los estados de Michoacán y Veracruz y dijo que constituyen todo un desafío para las autoridades. El presidente de la República, en rueda de prensa, reiteró que no van a caer en la trampa de declararle la guerra como en otros tiempos. Señaló que el gobierno que encabeza no está cruzado de brazos y que se va a reforzar la vigilancia en 10 estados muy complicados. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa llegó a esta situación de inseguridad en todo el país. Reveló, pues, en este caso, ante dicha situación, la Secretaría de Marina, inclusive, ya dio a conocer que detuvo una banda de 14 personas y todavía no se determina si están vinculados con los asesinatos en Europa, en Michoacán, pero describió como doloroso que entre los capturados hay dos jóvenes de 16 años, dos menores de edad, presuntos, presuntos responsables o presuntos sospechosos, como usted le quiera llamar. La Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas para que exhorte al gobierno que encabeza Donald Trump en los Estados Unidos y de todos los demás gobiernos a que se detenga ya los discursos de odio y división al entregar una carta dirigida a Michelle Bachelet, en donde solicita que coadyuve con el país vecino para poder frenar, reglamentar y limitar el uso de armas en manos de los civiles. Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, a través de dicha carta, expresó que México es parte, afectada por lo que tiene intereses legítimos en elevar esta petición, acudiendo a los mecanismos de Naciones Unidas y que velan por los derechos y libertades de los ciudadanos. Confiamos en que su oficina apoya estas luchas sin fronteras a efecto de un mundo tolerante, democrático y multirracial y que actúe en favor de todos los seres humanos. En la carta entregada a Michelle Bachelet en Ginebra, la legisladora comentó que es necesario redoblar los esfuerzos para evitar la incontrolada proliferación de armas en Estados Unidos y que convocan junto a esas actitudes, pues, xenofobia en una mezcla explosiva que solo deja una sociedad fermentada, violenta y sin cohesión social en detrimento de la convivencia entre las distintas razas y culturas. Apenas el día de ayer fue detenido otro sujeto que portaba un rifle con más de 100 balas y con chaleco con antibalas, fue detenido y precisamente cuando iba a ingresar a una tienda comercial de la misma cadena, de la misma cadena de lo que ocurrió en El Paso, Texas y también en Luciana fue detenido una persona que hirió a cuatro hispanos con un cuchillo pero afortunadamente fue detenido y con el mismo argumento racial. Eso es lo que está provocando, ¿eh? ¿Cómo alguien puede generar el odio entre los mismos seres humanos? Increíble que esto pase. Cuando deberían de velar por la unidad, cuando deberían de velar porque todo esto se acabe, el racismo, la discriminación, ¿de cuántas cosas no podríamos hablar? Una lista muy larga. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación se encuentra prácticamente sin dinero a mitad del año pues requiere cerca de 38 mil millones de pesos para poder atender las declaratorias de emergencia y de desastres, además de sus programas preventivos, durante el segundo semestre del 2019. Así lo informó Brisna Michelle Beltrán, directora general para la gestión de riesgos, al detallar que este año se destinaron 5 mil millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales y 322 millones al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Pero de eso no queda casi nada por ejercer. En reunión de trabajo con la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, la funcionaria precisó que la experiencia histórica demuestra que el mayor número de contingencias naturales ocurre en la segunda mitad del año, por lo cual insistió en la necesidad de recursos adicionales. Adicionalmente existen 40 proyectos preventivos ya identificados, pero carecen de asignación de recursos, por lo que se requieren otros 10 mil 956 millones de pesos con el propósito de disminuir inversión posterior y proteger vidas humanas. La presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados, Nancy Claudia Reséndiz, calificó de preocupante la situación financiera del Fondo Nacional de Desastres y del FOPREDEN, pues no existen recursos para lo que queda del año. Eso fue lo que dijo, que ya no hay recursos. Entrega el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sementales bovinos a pequeños productores de 20 municipios. Esta es la información. Como parte del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, hizo entrega de 280 sementales bovinos a pequeños productores, con lo que se benefició a hombres y mujeres de 20 municipios que durante años han dedicado su vida a la ganadería en entidad, como muestra de confianza en su palabra. Este crédito es fundamental y estoy seguro que vamos a cumplir. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe del compromiso de las mujeres y hombres honestos de Chiapas. Tenemos una tierra bendita para la ganadería y la agricultura, aunque estuvimos abandonados muchísimos años, pero hoy la cuarta transformación de la vida pública del país se hace patente en todos los ámbitos del Estado y queremos que se consolide, apuntó. Acompañado de la presidenta de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaina Andrea Gil Vázquez, El mandatario señaló que mediante esta entrega del gobierno federal se cierra el círculo de crecimiento, ya que además de impulsar la repoblación del ato ganadero con una mejor genética y mayor aprovechamiento de la leche y la carne, el ganado que se entrega es comprado en Chiapas por su alta calidad y presencia a nivel nacional e internacional. En representación del Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, David Monreal Ávila, El delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Luis Aguilar Castillejos, dijo que como resultado de la coordinación con el gobierno del Estado, Chiapas es el primer lugar a nivel nacional dentro de la ejecución de dicho programa. Subrayó que la federación ha puesto sus ojos en la entidad para vigilar su progreso y respaldarla, con la finalidad de que vuelva a ser uno de los estados más ganaderos y con mayor número de productores. De parte de las personas beneficiadas, Darío Galileo Borrás Gordillo, señaló que el apoyo que reciben hace presente la Cuarta Transformación. Somos gente que no heredamos grandes extensiones de tierra, pero a base de trabajo y sacrificio, hemos logrado salir adelante. Estamos seguros que mediante esta ayuda, seguiremos produciendo lácteos y carne, generando empleos y contribuyendo en el mejoramiento genético del lato ganadero en el Estado. Al exponer que Chiapas ocupa el tercer lugar en el inventario ganadero nacional, el cuarto en producción de carne y octavo en producción de leche, Gil Vásquez mencionó que estos sementales favorecen el mejoramiento genético del lato, incrementando el rendimiento por unidad pecuaria y mejorando la economía de las familias del medio rural, ya que se han realizado las pruebas de fertilidad para dar certeza de que cumplan con su función reproductiva. Finalmente, Escandón Cadenas dio el banderazo de salida a los ejemplares que se distribuirán a favor de productores de Sintalapa, Acalá, Berriozábal, Chiapila, Chicoacén, Coapilla, Coapinalá, Jiquipilas, Ocozocuautla, San Fernando, Suchiapa, Tecpatán, Cristiano Carranza, La Concordia, Villaflores, Villacorso, Francisco León, Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, sumando con esta entrega un total de 6.480 vaquillas y 761 sementales repartidos en el Estado. Lorenzo Solano, Noti9. Vamos a la línea telefónica en este momento para recibir a nuestro compañero Alberto Pérez Obando que nos tiene información de último momento. Adelante Alberto, te escuchamos, buenas tardes. Muy buenas tardes Miguel Ángel, a todo el auditorio que nos ve a través de la señal del 13.1. Así es, es que la tarde de este viernes se registró una explosión en la ranchería Lázaro Cárdenas, primera sección del municipio de Centro, donde presuntamente se trata de un almacén de hidrocarburos. De acuerdo con medios, en el lugar se encontraban dos vehículos que contenían estos hidrocarburos, los cuales explotaron y fueron consumidos por las llamas. La explosión ocasionó daños a varias de las viviendas cercanas al lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han arribado al lugar y también bomberos de protección civil para atender el siniestro. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Esto sucedió alrededor de las doce y media de la tarde. Y bueno, los cuerpos de bomberos combatieron el incendio de los vehículos, los cuales fueron completamente consumidos por las llamas, en lo que aparentemente parecía ser un centro de reciclaje. Se trata de dos camionetas y un remolque, tres vehículos en total. En el lugar, pues, se observaron contenedores. Las camionetas de una de las camionetas tienen dos contenedores en la batea. Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues, se presentaron en el lugar para realizar ya las investigaciones correspondientes. Miguel Ángel, es la información de último minuto. Alberto, entonces, a ver, nada más para que me confirmes. Entonces, no hay reporte todavía, si existen lesionados, porque me llama la atención que hay viviendas muy cerca de donde se registró, pues, este incendio o explosión que vamos a esperar que es lo que determina la autoridad. En este caso, intuyo, será la Fiscalía General de la República quien tendrá que hacer esta investigación. Así es, Miguel Ángel. Hasta el momento, pues, las autoridades, y no se ha reportado tampoco por parte de heridos, puros daños materiales, porque, pues, la explosión afectó nada más a las viviendas. Entonces, hasta el momento no se encuentran daño, este, de personas lesionadas ni afectaciones, pues, este, de, en este caso, a seres humanos. Tampoco se ha tenido o ha tenido la oportunidad de tener contactos, si esto, con el nombre de la compañía o algo por el respecto, porque vemos que solamente es un terreno y parece un terreno baldío. Así es, Miguel Ángel. Pues, nada, hasta el momento las autoridades no han dado un posicionamiento de qué fue lo que ocurrió, dónde fue lo que ocurrió, porque trasciende, presuntamente, de que se trataba de hidrocarburos de dudosa procedencia. Ah, caray, pues, a ver, entonces, que esperar lo que digan las autoridades en este aspecto. Llama mucho la atención por las características de las imágenes que estamos viendo, que usted está observando, y, pues, sí, no tiene como que pinta de compañía, sino de que estos vehículos estaban varados, únicamente estacionados en este lugar. Pues, inclusive, ahí vemos otras características de las que ya conocemos. Alberto Pérez Obando, estaremos muy pendientes. Si tienes alguna información al respecto, te agradeceré que te comuniques con nosotros. Claro que sí, Miguel Ángel. Muchas gracias, Alberto Pérez Obando. Allá, sobre la zona de Campo Carrizo, ahí están las imágenes, esta explosión. Unos mencionan que es una explosión, otros solamente se trató de un incendio, pero lo que llama mucho la atención es que es un terreno baldío y no se ve una característica como de bodegas, o al menos no en las imágenes que nosotros vamos, o estamos observando. Ve, inclusive, hay hasta mucha basura alrededor de toda esta zona y, obviamente, la parte que está quemada, aunque hoy podemos ver algunos hogares. Digo yo, o sea, no sé si sean casas o sean parte también de, entre comillas, si es que es una empresa, pues habrá que esperar lo que diga la Fiscalía General de la República de manera oficial. Información de último momento. Pueblos asados al carbón, muy ricos, solo con el sabor del pollo dorado, acompañado de ensalada, cebollita cortida, salsa, limón y tortillas. Pruebe también las costillas asadas. Tienen promociones todos los días. No se confunda, son los originales. Están en Avenida Mina, esquina Calle 1, entre Mayito y Paseo de la Sierra. Servicio a domicilio, disponible en algunas colonias, llamando al 315-3344. Y recordarles a todos ustedes que el pollo dorado es sabor y tradición desde 1973. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos rápidamente con más información para usted aquí en Notinueve de la Tarde. Son ya las 14 horas, con un minuto de tiempo del centro del país. Volvemos, recuerden la línea WhatsApp 9932-679822. Niños, la tarea de mañana va a ser una frase que diga, yo quiero unos lentes de ópticas Visión 2000. Yo ya me los compré, maestra. Y para el regreso a clases, los estudiantes tienen el 20% de descuento, nada más que tienen que presentar su credencial. Y yo me voy a ver re bonita con unos lentes de ópticas Visión 2000. En ópticas Visión 2000, tú decides cómo ver la vida. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos. ¡Estamos listos! ¡Acá comienza la competencia! Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Adalberto Martínez Chávez, nace el 25 de enero de 1916, más conocido como Resortes, con una vida artística de más de 70 años. Conocido principalmente por su talento como comediante, su particular estilo de bailar, fue lo que le ganó ese apodo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. A ver, a ver si llega algún punto en la relación hija-madre o madre-hija que los roles se confunden. No sabés quién es la hija y no sabés quién es la madre. El tema es que acá hay una acusadora que claramente plantea un tema. Dice, mi mamá es una bruja. Una bruja que me termina espantando a todos y cada uno de los candidatos que yo presento. O sea, ella se pone de novia y viene la madre y dice, vos no, chao, puma, fuera, listo, le saca y le espanta a todos los novios. Me da mucha curiosidad a ver qué pasa. ¿Cómo tu mamá es una bruja? ¿Qué hace tu mamá? No, me molesta más que nada. ¿Te molesta? Sí. ¿Es muy metida tu mamá? Demasiado. O sea, si fuese la suegra, por ejemplo, yo te digo, bueno, vamos a ser novio. ¿Es la típica suegra que está metida siempre en medio de la relación? Sí, pero más que nada metiendo púa contra mi novio. Ah, contra tu novio. Mirá, para mí queda como que exagera un poquito. La primera pregunta que tengo es si vos sos bruja o no sos bruja. Sí, ponele. ¿Cómo sí ponele? Sí. Sí. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Se tomarán las medidas necesarias para llevar a cabo el proceso interno de manera eficaz. Fue lo que señaló Freddy Priego Priego, presidente de la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. En rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Procesos Internos, Freddy Priego Priego, informó que este proceso llevará a cabo, se llevará a cabo de manera eficaz con la votación para elegir el dirigente este próximo 16 de agosto. En el proceso se contará con enlaces mandados por el Comité Ejecutivo Nacional y se tendrá el apoyo de los comités municipales para un mejor funcionamiento de las mesas de votación. Para realizar esta votación se contará con 114 mesas receptoras de votos y 18 contiguas. Asimismo, se tendrá el apoyo de la Secretaría de Gobierno para que tanto Parques y durante todo el día se mantenga el orden. Las mesas receptoras de votos se van a abrir a las 9 de la mañana, se van a cerrar a las 5 de la tarde. Enseguida empieza el conteo en cada una de las mesas receptoras y estamos solicitándole a los enlaces operativos que hemos designado que tan pronto se vaya cerrando cada mesa receptora, nos vayan informando para ir capturando con el equipo que vamos a tener destinado para esa actividad. Apoyamos en los presidentes de los comités municipales, que son los que mejor conocen su municipio y que mejor podían indicarnos los lugares de las comunidades en las que pudieran instalarse las mesas. Igualmente, ellos fueron los encargados de platicar con las personas que van a estar al frente de las mesas receptoras de la votación que corresponde. Esta elección será exclusivamente para quienes se encuentren en el padrón de los PRIistas con credencial de elector. Esto lo señaló Freddy Priego, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI. No, 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 no. El padrón general son 165 mil votantes, o sea, afiliados al partido. De esos tengo entendido que hay un pequeño recorte que el INE lo tiene todavía pendiente de... ¿De purar? No, 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 de confirmarlo, de confirmarlo. Ya los que vienen en el padrón son los que depuró el INE, los que validó el INE. Esos ya son los que tienen derecho a votar. Bueno, Ivonne Ortega, Pacheco, quien es candidata a la presidencia del PRI, señaló irregularidades en cuanto a la colocación de las casillas mismas que impiden el voto de los militantes. En términos de la publicación de las casillas venció antier. No sabemos hoy todavía dónde van a estar las casillas. Y las que están ubicadas, ustedes las conocen, las pusieron en los lugares donde pareciera que quisiéramos que la gente no vaya a votar. Entonces, ¿qué están pretendiendo? Que puedan embarazar una urna. Por eso ponen con complicación las casillas para que la gente pueda votar. ¿Usted tiene una opción falsa, señor César? Claro, de por sí el ánimo de nuestros militantes es un ánimo que está todavía lastimado por la cúpula que le hizo tanto daño. Y aún así le ponen las casillas muy distantes. Sobre este mismo tema, Ivonne Ortega, Pacheco, manifestó que desconocen quiénes serán los funcionarios de casilla. Pues señala que al ser militantes del PRI pueden alterar las urnas. No sabemos quiénes van a ser los funcionarios de casilla. No permitieron que pudiéramos acreditar observadores electorales externos. Para que seas observador electoral tienes que ser militante. En consecuencia van a meter a gente que está militando, que esté en disposición de ellos para que vuelvan a intentar embarazar la urna. Con respecto a esto y para llevar un proceso que garantice la votación de los militantes, Ivonne Ortega Pacheco reconoció que junto a su estructura están nombrando representantes en las casillas. ¿Qué estamos haciendo, Pepe? Yo garantizando nuestra estructura electoral. Teniendo un representante caro en las casillas para que se respete el voto de los que vayan a votar. Porque dadas las condiciones que están haciendo, pues les están poniendo con un alto grado de dificultad no a llegar a votar. Ya tenemos el 100%. De hecho, quiero comentar que dice el canato oficial que nosotros no tenemos estructura, que no tenemos respaldo. Nosotros el miércoles pasado llegamos con el 100% de nuestra estructura electoral. Y ellos pidieron una prórroga para el 7 de agosto. Comparemos proyectos, ¿no? Ante estas inconformidades sobre los lugares en donde se encontrarán las mesas receptoras, Freddy Priego, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI, señaló que se entregó la información pertinente a los candidatos. El siguiente paso fue, entregamos a la presidencia del partido esa misma información, que aquí la traigo por si gustan verla, y a través de la compañera Mari Carmen nos ha hecho el favor de subirla a la página del partido y ahí está a disposición de todas las personas que gusten. Independientemente, les comento, el presidente del partido, el doctor Pedro Gutiérrez, me hizo el comentario ayer, que él envió esa información aproximadamente a 2 mil personas para que ocurran si tienen la voluntad de votar. Los grandes eventos ya no garantizan la victoria en las contiendas electorales, sino en hablar con los militantes, fue lo que señaló Ivonne Ortega Pacheco, quien es la candidata a la presidencia del PRI Nacional en su visita a Tabasco. Mira, una de las cosas que hemos hecho, Pepe y yo, es que hemos estado recorriendo el país, hemos estado en el lugar donde están, no van a ver en esta visita como en la anterior, grandes eventos, van a ver reuniones en domicilios, en parques, en donde la gente vive y nosotros podemos vivir por un momento lo que nuestros militantes, y en consecuencia la sociedad también vive y siente todos los días. Hoy queremos conocer al México real, al PRI real, México ya cambió, este de los grandes eventos con la batucada, la matraca, las porras, las mantas, y ese tipo de cosas ya no garantiza un proceso electoral. Se está evitando que el proceso se judicialice, ya que de hacerlo quedará marcada de por vida la forma de actuar de la Comisión de Procesos Internos, fue lo que sentenzó Ivonne Ortega Pacheco, candidata a dirigir las riendas del PRI Nacional. Mira, nosotros estamos tratando de evitar que el proceso se judicialice, estamos pensando que vamos a ganar, y queremos, y por eso acudimos, y volvemos y reiteramos la petición a la Comisión de Procesos Internos, que la responsabilidad la tiene él, en su futuro va a estar marcado de por vida la actitud que está tomando hoy en este proceso, y tiene que también saber cómo quiere ser calificado. Se llama Rubén Escajeda, el presidente de la Comisión, es de Durango. Oscar Gerardo Ochoa Gallegos, vocal del órgano auxiliar de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, señaló que no se ha recibido ninguna queja formal en esta elección de la dirigencia nacional. Asimismo, dio a conocer y descartó que esta elección está cargada a uno de los aspirantes por lo que llamó a la militancia a salir a votar este domingo y decidir al nuevo dirigente nacional. El costo del proceso indicó que es alrededor de 100 millones de pesos, lo cual lo está pagando el Comité Ejecutivo Nacional, por medio de un préstamo bancario en el que tuvo que hipotecar uno de los edificios propiedad del partido. Descartó que se tenga algún foco rojo en el marco de la elección interna por la dirigencia nacional. Vamos a la pausa, en este momento no se vaya nosotros volveremos rápidamente con más información aquí en Noti9 de la tarde, 14 horas con 13 minutos, tiempo del centro del país. Volvemos. Bienvenidos a todos. Y ya quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe, no quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra, no me deja cuidarme, no me deja hacer dieta, yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas, come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora, la Villazo, nace en Puebla el 13 de agosto de 1910, caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases, pura vida, ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado. ¡Nunca me hables al tiro! ¡Vamos! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Canal 13 Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, this one se ha cerrado hoy. Programa de revista, novelas, películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros, con más de 38 años al aire. Hola, los saludos, soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escandón. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos, soy Gilabur Gallegos. En televisión abierta somos canal 13.1. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el canal 709 y canal 09. En redes sociales somos Notinueve Tabasco y revista de hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal www.canalnuevetabasco.com Canal 13, tu canal. 14 horas con 17 minutos y nosotros continuamos con ustedes en este viernes. Y por supuesto todavía mucha más información. Vamos con más. Enrique Q. Herrera, quien es el director nacional del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, refirió que, pues que es mentira que en este subsistema educativo esté proliferando los embarazos a temprana... Pues se dice que a temprana edad. Explicó que esa imagen se debió a una campaña de personas malintencionadas, pues los embarazos en temprana edad. No es un problema exclusivo del CONALEV, sino de todo el país, sobre todo en las áreas rurales. Indicó que lo que se necesita es un cambio de cultura donde las instituciones jueguen un papel importante. Y aseguró que fue una buena campaña para descalificar a esta institución que está teniendo altos niveles de éxito y apreciación nacional e internacional. Incluso destacó que a nivel nacional el índice de deserción es de un 16% y Tabasco se encuentra por debajo de la media. También el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría, señaló que en las 100 obras que ha iniciado el gobierno de Tabasco no se ha presentado ninguna extorsión o intento de bloqueo. Dijo que tiene conocimiento que donde se ha presentado este tipo de hechos es en donde hay actividades de petróleo, los mexicanos indicó que hasta hoy ninguno de los constructores que trabajan con la dependencia a su cargo les han informado que se haya presentado algún tipo de bloqueo o extorsión. El vicecoordinador parlamentario de Morena, esto en el Congreso local, Luis Ernesto Ortiz Catala, señaló que más de 70 obras tan solo en el municipio de Paraíso están en espera de ser liberadas de estos pseudo-sindicatos con la ley anti-extorsiones. El parlamentario dijo que la reforma al Código Penal de Tabasco ayudará a que el Estado salga a flote del rezago de lo que han mantenido los gobiernos corruptos. Ortiz Catala destacó que con esta modificación ya se deberá estar liberando estas obras públicas y privadas que están secuestradas por extorsionadores. La Secretaría de la Función Pública del Estado estimó que del mes de septiembre se podrían presentar las primeras denuncias contra los exfuncionarios de la pasada administración, pues hay áreas donde se encontraron excesos como el haber inflado precios de insumos y otras irregularidades. El titular de la dependencia, Jaime Antonio Farías, reportó que las 14 auditorías iniciadas a diversas dependencias de organismos públicos llevan un avance del 60%. En ese sentido ya se concluyeron las del Instituto Superior de Comalcalco, la Comisión Estatal de Agua y Cenamiento, el Programa Corazón Amigo, el Colegio de Bachilleros de Tabasco, Secretaría de Salud, Educación y Movilidad, así como el de Seguro Popular y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. En breve se iniciarán las de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y Servicios Estatal de Empleo, entre otros. En ese sentido rechazó que se esté simulando la investigación al uso de los recursos en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez, pues hay etapas que deben cumplirse de acuerdo con la ley. Vamos ahora rápidamente con... Pausa. Pausa. Pues vamos a la pausa entonces. 14 horas con 20 minutos. Volvemos rápidamente con más información para usted. El Honorable Ayuntamiento de Calpa de Méndez invita al Festival Familiar 2019, que se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el Parque Central. Disfruta del cine móvil, los juegos inflables, el tiendis artesanal, gastronómico y empresarial, así como el toro mecánico y las mesas de futbolito. Una convivencia todos los sábados por el bienestar de la familia. El Honorable Ayuntamiento de Calpa de Méndez invita. El aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de las familias de Shams en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en la edición agosto de la Revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Eneryeco, un producto de Grupo Gremol. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos, te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás Desarrollo Académico Apoyo Económico Acompañamiento Pedagógico Para mayor información, entre en www.gob.mx-conafe Gobierno de México El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil El más fuerte El más rápido Y el más inteligente Un equipo alcanzará la victoria Y ganará un premio de 300 mil pesos Estamos listos Acá comienza la competencia Combate Lunes a viernes, 15 horas Sábados y domingos, 16 horas Vamos a recibir de esta manera a Ornella, quien acusa de su mamá Tirar la onda a su sexo ¿Cómo estás Ornella? Hola Buen medio día, ¿cómo te va? Bien ¿Qué está pasando? Mi mamá le tiró a onda a mi ex Se hablan, resulta que estaba hablando con mi abuela por su celular Sí Y veo que le llega un mensaje a él Y cuando lo abro, se estaban hablando, se chamullaban ¿Cómo se chamullaban? Se tiraban onda ¿Quién le tiró a onda a quién? ¿Los dos o ella sobre todo? Entre los dos Entre los dos Sí Pero qué... A ver chicos, ¿qué cosas se decían? Nada, mi mamá le decía Ay, quiero hacer la tarea con vos Y él decía A ver, nos tiramos onda Pero de ahí a que pase algo Hay un camino muy largo O sea, no, no Es como que... ¿Qué sentís Ornella que tu mamá le decía que puede llegar a pasar algo con tu ex Es raro chicos, eh ¿Qué sentís? El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana 14 horas con 23 minutos Tiempo del centro del país Nosotros continuamos con ustedes Y vamos con algunos mensajes A través de la vía WhatsApp Dice por acá Miguel Ángel, por favor, que sea anónimo Aquí te doy mi nombre ¿Quién me puede dar información? Sobre los TANASMUS Porque no quieren respetar el 50% de descuento a los estudiantes de universidades particulares Si están estudiando en estas escuelas No es porque tengamos dinero Sino porque no alcanzamos en la UCAT Le agradeceré, usted me diga A quien dirigir mi inconformidad Muchas gracias Y que tenga una tarde Una linda tarde Miguelito, saludos Híjole señora Es que... Es que si la ley es muy clara Es única y exclusivamente instituciones públicas No instituciones privadas Pero si tiene dudas Puede usted comunicarse al 802-16-7005 Repito, 802-16-7005 Que es la Secretaría de la Movilidad Para que usted pueda Pues cuando menos le puedan A usted Ampliar el panorama Y conforme a lo que dicta la ley Pues se le explique Dice por acá Buenos días Disculpe, podría anunciar Que se me olvidó en el cajero Mi tarjeta de débito En el banco HSBC En la sucursal de Echedragui Cárdenas Se encuentra a nombre de Luis Enrique Sánchez Izquierdo Esto fue el día de ayer A las 2 de la tarde Si alguien le encuentra Que por favor Me la devuelva Le doy mi número 937-137-6000 Repito 937-137-6000 A ver una recompensa Para quien me la devuelva ¿Sabe qué? Cancela esa tarjeta No viste ese problema Háblele al banco En el caso de los Disco Si tiene dinero obviamente O puede ser utilizada Para otras cosas Hay que tener mucho cuidado En el caso de los taxis Y su regularización Es más La falta de voluntad Por parte de la Secretaría De Movilidad Y la legislación Porque hay muchos taxis piratas Pero según los rumores Son gente de la misma unión O en su defecto Gente del poder Sin embargo Un acierto Han sido los taxis plus Son vehículos nuevos Y en su mayoría Chaferes con experiencia Las uniones Son puras mafias Atentamente Miguel Ángel Castillo Buenas tardes Soy doña Carolina Arias de Frontera Centla, Tabasco Quisiera saber Si nos entregarán Los apoyos De jóvenes Construyendo el futuro Este 13 de agosto No tenemos información Pues estaremos a la espera De que la fecha si llegue Miguel Ángel Buenas tardes Quisiera saludar A mi abuela Y mi abuelo José Lino Hernández Hernández Y Reina Martínez De Guaitalpa De parte de Marta Cupil Buenas tardes Miguel Ángel Para hacer un llamado A la Secretaría de Movilidad Que supervisa En las comis De la ruta Gaviotas Palacio Ya que algunos choferes No pasan por el puente De desnivel A la altura del Ayuntamiento de Tabasco 2000 Aseguran que aún no Que aún no hay paso Pero si ya abrieron Un carril Y están transitando Normalmente los automóviles Y transporte público Atentamente Jade Morales Miguel Ángel Buenas tardes Soy el señor Saúl Ramos Jerónimo De la ranchería Estancia Sector La Escobita De Villa Tamulté De Las Habanas Es para hacer un llamado A Comisión Federal De Electricidad Que en dicha ranchería Ya tenemos una semana Sin energía eléctrica Ya que se le ha estado Haciendo el llamado Y no responden Si se supone Que para eso Estamos pagando La energía Y ellos No dan solución Al problema Entonces Como es que Este recibo Que viene Pagaremos Y si ellos No están solucionando Este problema Por favor Que ya intervengan Las autoridades O si no Vamos a tomar Otras medidas Buenas tardes Miguel Ángel Un fuerte abrazo Saludos a todos Y al auditorio Solamente una pregunta Si tienes información Sobre la tanda Que iba a dar El gobierno federal Para los pequeños comercios Gracias y bendiciones Atentamente Connie Aguilar Connie Saludos por cierto Y no Hasta el momento No hay mayor información Sobre este tema Buenas tardes Miguel Ángel Para expresar Mi inconformidad Y decirle al titular De la Secretaría De Educación Que es una burla Lo que hicieron Con los maestros Que presentaron El examen de preescolar Lo citaron para hoy Para que les dijeran Que solo hay 80 plazas Y los demás Solo gracias por venir Algunos Hasta renunciaron A su trabajo actual Y hoy les dicen Que no hay plazas Ya basta de burlas Del gobierno De la cuarta transformación Soy Nuri Galvez De Bosques de Saloya Buenas tardes Soy Patricia Bazán De La Torre Mi hija estudia En la UCAD En la división de Dasea Acaba de entrar Va en primer semestre Pero quiero reportar Que al regreso Ya que estudian Por la zona De Alto Sano Por el aeropuerto Allí en la división De los alumnos Este Que hay un lugar A donde llegan Los camiones Y que los traen De regreso Mi queja Quiero reportar Es que se llevan Dos horas Haciendo largas filas Esperando el camión Y lo peor Que los tienen En pleno sol A los alumnos Porque no todos Tienen las posibilidades De poder tener Un vehículo Para Pues mi hija Se tiene que ir En transporte Pero es injusto Que tengan que esperar Dos horas Y que las tengan En el sol Porque las autoridades Se llevaron La división de Dasea Tan lejos Y si no hay Ni siquiera una patrulla Que los cuide En la zona Los tienen esperando En el camión En pleno sol Muchas gracias Cierto Miguel Ángel Los taxistas Andan sin clima Y si les dices Que lo enciendan Se molestan Saludos Desde Atasta En Carlos Green Soy Armando Mayo Muchas gracias Armando pues aquí Pues un reporte De un tema del taxi Soy el señor Isaías Moreno García Hago un llamado A las autoridades Correspondientes Para reportar A la presidenta De Jalapa María Asunción Silván Méndez Y a la delegada Del poblado Juana Falcón Baeza De Cacao Ya que no permitieron Que diéramos Santa Sepultura En el Panteón del Pueblo A un tío El cual falleció El pasado sábado Algo que vimos Ilógico Ya que toda mi familia Está en el pueblo La delegada Juana Falcón Se portó grosera Prepotente Y respetuosa Con mi mamá Siendo ella una mujer De avanzada edad Gracias a ustedes Ahora buenas tardes Quisiera comentar Que muchos alumnos Del Condalet Villahermosa 2 Están inconformes Con una decisión Que tomaron recientemente Resulta que dentro Del plantel Habían señores Que vendían aguas frescas Y vendían dulces Por otro lado Hasta la cafetería La cual tiene un pésimo servicio Nos atienden De mala gana Nos dan comida refrigerada Y las cosas que se venden Están muy caras Nos daban mal El cambio Y en ocasiones Nos regañaban Por llevar nuestros lunch Y comer ahí En las aulas Porque Y comer ahí en la cafetería Porque en las aulas Está prohibido Sin ninguna razón Sacaron a los vendedores De agua A los vendedores Del plantel Y solamente dejaron A los de la cafetería Y no nos tomaron en cuenta Como alumnos Ya que somos nosotros Los que consumimos No se hace justo Ya que pagamos Una colegiatura Para tener Un buen servicio Y dar nuestra opinión Sin embargo Salen con cosas Como estas Y estamos inconformes Lo que queremos Es que regresen Los señores de las aguas De verdad Que lo sacaron Porque la cafetería Tiene un pésimo servicio Del CONALEP 2 Miguel Ángel Buenas tardes Soy del municipio De Paraíso Quisiera saber Si me podrías dar El número A donde llamar Para saber Cuánto cobran Los taxis Por lugar En Villahermosa Soy Alberto Mendoza Te lo agradecería mucho Le doy el número telefónico 800-216-700-06 Apúntelo Perdón 05 800-216-700-06 700-05 Apúntelo Agregalo Su teléfono celular Es Secretaría de Movilidad Cualquier duda Tenga ahí Porque ahí puede usted Realizar cualquier tipo De denuncias Vamos ahora Rápidamente Con la información De todo lo que acontece Alrededor de nuestro país Con las noticias nacionales La Fiscalía General De la República Imputó a Rosario Robles Haber causado Un daño A la hacienda pública Por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos Esto al considerar Que fue omisa En la operación De desvíos Que llevaron a cabo Sus subordinados En la seda Tú Y la sede Sol En la estafa Maestra Autoridades En el reclusorio Sur Decretaron Un receso De dos horas En audiencia La exfuncionaria Salió del sitio Acompañada Por sus abogados El servicio De administración Y enajenación De bienes Órgano De la Secretaría De Hacienda Informó Que se amplió Hasta el sábado 10 de agosto El registro Para los interesados En participar En la subasta Presencial De inmuebles Que se realizará El próximo domingo 11 En el centro Cultural Los Pinos Y puedan adquirir Bases de venta De acuerdo al organismo Se dio a conocer En un comunicado Que en la subasta Ofrecerán 25 lotes De bienes inmuebles Donde destaca La propiedad Que fue propiedad Del empresario De origen chino Shen Yegong Agregó Que las bases De venta Tienen un costo De 100 pesos Y pueden ser adquiridas En más de 5 mil puntos En todo el país Entre los que se encuentran Tienda de conveniencia Telecom Así como El pago electrónico El subsecretario De prevención Y promoción De la salud Hugo López Dio a conocer Que en total Suman 6 Los casos De sarampión Importados En lo que va Del año Luego de que Este miércoles La dirección general De epidemiología De la secretaria De salud Confirmara un nuevo Caso de la enfermedad En el municipio Coacalco Estado de México Por su parte López Gatell Reconoció Que existen Escasez de vacunas Contra la enfermedad Al asegurar Que desde finales De la pasada Administración Se registraron Problemas Con la adquisición Del medicamento Debido a que El proveedor Incumplió Con la entrega Y ahora nos vamos Rápidamente Con la información De todo lo que Acontece Alrededor del mundo Con las noticias Internacionales Un hombre asesinó A cuatro personas E hirió a dos más En una serie De robos Y apuñalamientos En el condado Orange De California Informaron Las autoridades Indicaron Que el sospechoso De 33 años Residente En Garden Grove Fue detenido Fue detenido Cuando salía De una tienda De conveniencia En Santa Ana Al sureste De Los Ángeles El teniente De la policía De Garden Grove Carl Whitney Explicó Que las agresiones Parecían haber sido Aleatorias Y los únicos Motivos conocidos Eran robo Odio Y homicidio La hija Del presidente Donald Trump Ivanka Trump Podría ser candidata Para ser parte De la siguiente Elección general Del país Actualmente El partido Demócrata Está en pleno Proceso Para decidir A su mejor Candidato Que puede enfrentar Al partido Republicano Ante las elecciones Del próximo año Donde es muy posible Que el actual Presidente Pueda postularse De nuevo Y sea reelegido Sin embargo Su hija También está ganando Notoriedad En algunos medios De comunicación Cabe recordar Que Ivanka Tiene desde 2017 Una oficina En el ala oeste De la residencia Oficial En Washington Y se encarga De asuntos internacionales Sobre empoderamiento De la mujer El número De aprehensiones Y personas Inadmisibles En la frontera De Estados Unidos Con México Cayó en 21% Al pasar De más de 104 mil En junio A más de 82 mil En julio De acuerdo Con números Del departamento De seguridad interna Dados a conocer Este jueves La caída Respecto Al número Récord De mayo Es del 43% La baja En detenciones Coincide con el pacto Entre México Y Estados Unidos Para detener El flujo De migrantes Centroamericanos Hacia el norte Que implicó El despliegue De 6 mil Miembros De la Guardia Nacional En la frontera Sur Esto después De que el presidente Donald Trump Amagara con poner Aranceles a México Si no hacía algo Por detener la migración Históricamente La llegada De migrantes A Estados Unidos Por la frontera Se reduce En los meses De verano Debido a las altas Temperaturas Vamos ahora Con la siguiente imagen Ya la tenemos lista Esto ocurrió en Hermosillo En el norte De la república Durante las intensas Lluvias Que se han registrado Y estas inundaciones Pero Pues como que Alguien encontró Un modo de trasladarse Más rápido Que los automóviles O al menos No gastando gasolina Que nos pasó Ahí viene Ahí viene Todo el mundo Bueno Se inundaron Las calles Y mire usted Y ahí viene Rápidamente El señor A todo lo que da La verdad Aquí va muy rápido A ver si al rato No salen Los de tránsito Allí en Hermosillo Que quieren emplacar Todas las lanchas Del kayak Por como está encharcado O bueno Si en este caso Por andar En un vehículo Prohibido En donde tienen El tránsito A ver Su licencia Para licencia Y la Y como se llama Y la tarjeta De circulación Del kayak Pero bueno En fin Es viernes La imagen Del día Sinceramente Hay otra por ahí ¿Verdad? Vamos con lo siguiente A ver A ver Antes de ponerlo Lo dejo Que lo escuchen ¿Verdad? Voy a dejar Que lo escuche Totalmente Damos el audio Original Y ahorita Lo comentamos Mire usted Nada más esto ¿Verdad? 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 ¿Qué hiciste con el mandado, no? Bueno, lo que sí puedo decirle es que mis respetos para el muchachito Porque tiene ritmo, ¿eh? Este niño trae onda Mira usted nada más, mira usted nada más Mira el estilo y cómo maneja los cambios de música Él sabe que es viernes, obviamente Hasta que se escuche el grito, yo no sé si es la mamá diciéndole ¿Qué hiciste? Y jálale para la casa, no, no, porque el mandado bien, gracias, ¿no? Pero era viernes, intuyo yo Y dijo el muchacho, ritmazo, ¿eh? Ritmazo A lo mejor tiene sus rotas de bailarín para cuando sea mayor, ¿no? 14 horas con 38 minutos, tiempo del centro del país Vamos a la pausa comercial y nosotros volvemos con más información para usted aquí en Noti9 de la tarde En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde No, 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 no Jai Kegichiro, México Jai Kegichiro, México Para mí el estar en revista de hoy significa una gran responsabilidad el tener un micrófono y una cámara enfrente y poder estar compartiendo tu punto de vista el poder estar opinando acerca de diversos temas amigos recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en este subprograma en donde se va a poder entretener, divertir y también informar así que acompáñenos soy su amiga Erika Mayo y los esperamos en revista de hoy Gracias por continuar en este espacio informativo son las 14 horas con 42 minutos tiempo del centro del país quiero recordarles a todos ustedes que a través de la línea WhatsApp pueden enviar su mensaje 9932679822 repito 9932679822 es importante que usted escriba su nombre completo para que nosotros podamos dar lectura al mensaje de lo contrario no podremos hacerlo por eso es que nos hacemos esta invitación y que lo agregue a su teléfono celular por favor que lo agregue 14 horas con 42 minutos a 35 grados Celsius vamos a más información además de usurpación de funciones desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas los funcionarios bloquean al sector indígena de los proyectos y recursos para Tabasco fue lo que denunciaron afectados en rueda de prensa agrupaciones de comunidades indígenas calificaron como una imposición el nombramiento de Sebastián Ruiz de la Cruz como representante del INPI en el Estado y por actos de usurpación a Cipriano Isidro este último por ostentarse como director del Centro de Coordinación de los Pueblos Indígenas y firmar con otros cargos en diversos documentos con pruebas documentales anunciaron que han denunciado a ambos funcionarios ante la Presidencia de la República esto con el fin de poder destituirlos y solicitaron que se lleve a cabo una asamblea y que se integre a las comunidades indígenas en el catálogo del Diario Oficial de la Federación para que los programas federales como 65 y más sean aplicados a dicho sector señalaron que por lo pronto presentarán pruebas de que el ciudadano Cipriano Isidro Isidro quien aseguraron de manera ilegal se ostenta como director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas ya que no existe un documento oficial sobre dicho nombramiento lo cual corroboraron en oficinas centrales además de que los funcionarios señalados impiden que accedan a los programas federales esto fue lo que se dio a conocer nos demostró que ni el ciudadano Cipriano Isidro Isidro tiene un nombramiento oficial así como tampoco lo tiene Sebastián más que de encargado como representante encargado del INPI no así como representante de los pueblos indígenas entonces al ir a la Ciudad de México se despejaron todas estas dudas al cual estamos dando seguimiento estos documentos aparte de haberse entregado a la oficina de la Presidencia de la República también ellos enviaron a la Dirección de Educación Indígena porque ya de cuenta que diría Andrés Manuel aquí encontramos una pequeña mafia dentro del sistema coludido en este pequeño grupo el profesor Auleriano de la Cruz Esteban quien es director de Educación Indígena y que está permitiendo o solapando a que Cipriano Isidro Isidro haga lo que quiera en la zona escolar 722 en donde dejó al cuñado Marcelino Lázaro de la Cruz quien también es representante sindical y al mismo tiempo es responsable de albergue escolar entonces estos actos en la cuarta transformación ya no se pueden seguir dando y es lo que nosotros estamos denunciando la diputada de Morena María Esther Zapata Zapata lamentó que continúen los ataques contra la reforma al Código Penal de Tabasco mediante la cual se penalizó los bloqueos organizados por extorsionar o para extorsionar de esta manera pues fue lo que se solicitó de esta manera esto luego de las críticas que lanzara el dirigente estatal del Partido Acción Nacional Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres la legisladora consideró que el político está en su derecho de expresarse pero defendió que la legislación fortalece las inversiones en el Estado dijo es una acción para detener a ciertos sindicatos que durante años lucraron con empresas y con petróleos mexicanos sentenció que es a favor de las empresas el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Tabasco Agustín Silva Vidal pidió a la diputada local Dolores Gutiérrez ahorita probar pues probar que alguna vez se le pidió dinero para cubrir las cuotas que deben entregarse al Sol Azteca y es que su compañera de bancada aseguró que desde que comenzó la legislatura Agustín Silva Vidal le descuenta de forma mensual siete mil pesos pero no ha dado algún informe del destino de ese dinero ni se ha entregado algún recibo de acuerdo con la dirigencia del PRD el exsecretario de comunicaciones y transportes es el único de los seis legisladores locales que se encuentra al día con sus obligaciones partidistas eso dijo Darwin González Ballina en ese sentido este rechazó estar quedándose con el dinero de sus homólogos en el poder legislativo pues ellos tienen que acudir directamente al área de finanzas del partido añadió que hubo un tiempo en que por modificaciones a los estatutos se dejaron de entregar las cuotas pero ahora todos los funcionarios periodistas deben hacerlo o de lo contrario tendrán que enfrentar sanciones correspondientes ah caray pues vaya ahí está el problema interno de las famosas cuotas y dicen que solamente el único que es cumplidor para pagar es Agustín Silva Vidal eso dice Darwin González Ballina es necesario regular el ambulantaje en el centro histórico de la ciudad pero principalmente en la zona luz de Villahermosa así lo indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Miguel Ángel de la Fuente Herrera reconoció que en las calles Juárez Aldama y otras hay negocios que obstruyen con toldos o anuncios parte de la vía además de que esto proyectó una imagen negativa de la zona indicó que también hay vendedores ambulantes que circulan por la misma y debe existir un mayor control para que no regrese el problema registrado hace unos años y que hacía lucir un desorden en ese punto de Villahermosa Miguel Ángel de la Fuente Herrera dijo esperar que la autoridad municipal de centro tenga la disposición de poder trabajar para seguir mejorando la imagen que los visitantes se llevan de la capital tabasqueña oigan vamos a ir a una pausa comercial de regreso le tengo algo que está empezando ya a circular en redes sociales creo que mucha gente se va a acordar de esta película porque es un clásico pero de un clásico de los noventas principios de los noventas se acuerda de la película Tiempos Violentos que en su momento protagonizó John Travolta al lado de Samuel Jackson y Bruce Willis Pulp Fiction en inglés hay una escena que es emblemática es una escena que todo mundo cuando la ve recuerda perfectamente esta película y es el famoso baile el famoso baile de Uma Thurman con John Travolta pero hay una característica que le vamos a presentar en algo muy peculiar que se grabó en 1993-94 cuando se estaba rodando esta película vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más información para usted y otras cosas en centro estamos trabajando para ti uno de nuestros objetivos primordiales es proveer de servicio de agua a las comunidades por ello y gracias a las gestiones realizadas por el ayuntamiento se inició con la construcción de la que será la primera planta purificadora en el estado en Ismate y Chilapilla segunda sección misma que producirá 5 litros por segundo de vital líquido y dotará por primera vez de agua de calidad a todos los habitantes de la zona en centro seguimos cumpliendo ayuntamiento ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad si lo piensas en los últimos años se ha hablado más de libertades minorías e igualdad los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos el que estés informado y te puedas expresar libremente acceder a seguridad social que elijas a quien amar y decidas sobre tu cuerpo o poner una barrera ante abusos de autoridades todo eso y más son tus derechos ya lo dijo la corte celebremos un año más de la reforma constitucional de derechos humanos consejo de la judicatura federal el poder de la justicia el primer problema del día de hoy tiene que ver con una madre controladora eso es lo que denuncia en este caso Nadia bienvenida feliz mediodía ¿cómo te va Nadia? bien ¿qué está pasando? contame tengo 26 años y ella ya es dominante me quiere controlar salgo a bailar son las 3 de la mañana estoy con amigas tengo que correr al baño donde sea el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana vea su programa problemas y soluciones todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes por canal 13.1 tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Fernando Díaz Pavia nacido en Saltillo, Coahuila mejor conocido como Fernando Soler fue actor mexicano de cine radio y televisión guionista productor teatral y director cinematográfico perteneciente a la época de oro del cine mexicano ponerse pantalones ponerse pantalones largos mi hijo no es solo taparse las piernas es algo más es que sus padres lo consideran ya un hombre tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas gracias por continuar con nosotros ya estamos en la recta final de este espacio informativo hicimos un cambio de música porque quizá muchos no ubican todavía está acá esta canción pero habrá gente ya un poco mayor que irá ya sé por dónde va esto que estamos escuchando es a Chuck Berry con su película con su canción You Never Can't Tell que es parte del soundtrack de la película Pulp Fiction o uno de los grandes clásicos del cine de Quentin Tarantino Tiempos Violentos bueno Quentin Tarantino ha sido un director muy criticado en Hollywood por su excesiva agresividad pero como siempre lo ha mencionado él en cada entrevista trata de mostrar lo que es una vida de como puede ser una vida real y tal vez lo despiadado que puede llegar a ser el ser humano y lo ha demostrado en cada entrega que ha venido realizando porque hay que decirlo o sea muestra quizá lo peor que tenemos como seres humanos y a mucha gente no le ha gustado por eso las películas y una de ellas vamos a ver precisamente en este momento la escena cuando Uma Thurman baila con John Travolta que era el matón y Uma Thurman era la novia del rico del boxeador y vean esto es clásico y los están grabando esto fue en 1993 un año antes de que la producción que la película saliera a a las salas de cine y miren ustedes el que está de espaldas es Quentin Tarantino él los va guiando y les va diciendo como tiene que moverse Uma Thurman le está diciendo a John Travolta que paso es el que sigue miren como lleva el ritmo también estos son los grandes directores y la molestia luego regaña a Uma Thurman le exige que tiene que moverse de cierta de cierta forma y es como está involucrado digo quizá Tarantino no era el mejor bailador pero le intentaba proyectar o hacerle creer a los actores John Travolta era un gran balerín él no tenía problemas pero Uma Thurman le costaba un poco de más trabajo y es ahí donde el hombre de espaldas es Quentin Tarantino y el momento en que se está rodando una de las escenas más emblemáticas de la cinematografía luego Tarantino se molesta y toma la cámara y dice voy yo a grabar y ahí empiezan esas famosas escenas de ver los ojos de Thurman la cara el rostro de asesino de John Travolta cada quien disfrutando la música y el baile a como lo siente que es lo que expresa esta película de tiempos violentos con un reparto impresionante para quienes recuerdan la película el reparto encabezado obviamente por Quentin Tarantino quien era director y ahora les presento la escena original de lo que graba Quentin Tarantino cuando se molesta que no escuchaban lo que él quería y esto es la parte original pongan la música que no escuchaban que no escuchaban Pues ahí está, esto es parte de la película original, esta es la escena de la película original y esta es la escena donde se está grabando en 1993 y la molestia de Tarantino, como les llama la atención cuando están bailando imagínense, por eso es que son grandes actores, porque les está diciendo como tienen que moverse y le dice mueve así, mueve acá, claro, todo obviamente en términos técnicos y ahí es donde, pues por algo, es uno de los mejores directores salvo la mejor opinión de todos ustedes pero siempre han dicho que es un exagerado para dirigir y ahí está la combinación precisamente de cómo se ve, cómo lo graban desde otro lado desde otra perspectiva y el baile original pues vaya, una gran película, recuerda usted ahí está, este es el detrás de cámaras y el otro obviamente la escena de la película y el momento en que Tarantino pues también se molesta y toma la cámara para hacer que los... ese es el director el que explota al actor o a la actriz y le saca el jugo que requieren pues ahí está, el momento en que ya pues con esta escena nos vamos de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino ya no hay tiempo, nos vamos, gracias por su atención y es viernes, disfrútenlo, le veo por la noche soy Miguel Ángel Vargas y recuerde que no le cuenten usted ya sabe la noticia la imagen de su salud ópticas visión 2000 yo decido cómo ver la vida presentaron en las mañanas tu tele se disfruta más inicia tu día bien informado con Noti 9 a las 7.30 a las 9 vive una mañana de novela 10 de la mañana vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema y a las 11 en punto diviértete con las mejores notas reportajes y ocurrencias con Revista de Hoy en las mañanas tu tele se disfruta más tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio fue una actriz cinematográfica bailarina y rumbera mexicana María Antonieta florece en los años 40 y 50 en la época de oro del cine mexicano grito sabrosón que sea buen mozo mi me gusta bailar de medio lado bailar bien abajo